Si yo tuviera el don de hablar en lenguas extrañas, si pudiera hablar en cualquier idioma celestial o terrenal, y no sintiera amor hacia los demás, lo único que haría sería ruido. Si tuviera el don de profecía y supiera lo que va a suceder en el futuro, si supiera absolutamente de todo y no sintiera amor hacia los demás, ¿de qué me serviría? Y si tuviera fe tan grande que al pronunciar una palabra los montes cambiaran de lugar, de nada serviría sin amor. Si entregara a los pobres el último bien terrenal que poseyera, si me quemaran vivo por predicar el Evangelio y no tuviera amor, de nada serviría. El amor es paciente, es benigno. El amor no es celoso ni envidioso. El amor no es presumido ni orgulloso. No es arrogante ni egoísta, ni grosero. No trata de salirse siempre con la suya. No es irritable ni quisquilloso. El amor no guarda rencor. No le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. El que ama es fiel a ese amor. Cuéstele lo que le cueste. Siempre confía en la persona amada. Espera de ella lo mejor y la defiende con firmeza. Un día se dejará de profetizar, de hablar en lenguas, y el saber ya no será necesario. Pero siempre existirá el amor. A pesar de los dones recibidos, sabemos muy poco, y la predicación de los mejores predicadores es muy pobre. Pero cuando Dios nos haga perfectos y completos, no necesitaremos los limitados dones que ahora poseemos. Y estos cesarán. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando alcancé madurez en la vida, mis pensamientos alcanzaron un nivel muy superior al de un niño. Y dejé a un lado las cosas de niño. De la misma manera, nuestros conocimientos de Dios son ahora muy limitados, como si apenas alcanzáramos a ver su figura en un espejo defectuoso y de mala calidad. Pero un día lo veremos tal como es, cara a cara. Mis conocimientos son ahora vagos, borrosos. Pero en aquel día lo veré con la misma claridad con que Él me ve en el corazón. Tres cosas permanecerán. La fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante de estas tres cosas es el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!